¡Hey gente! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que, como siempre, estén chévere. Todos ustedes estén muy, pero muy bien. Bienvenidos a mi espacio, Sergio de Noche, con su servidor. Este mismo que está al frente de ustedes, como siempre, una vez más, en esta cuarentena que, bueno, se ha vuelto eterna. ¡Ahhh! ¡Sergio! Gente, el motivo del video de hoy es para hablarles de actores. En esta oportunidad de un actor que, lamentablemente, hace poco acaba de fallecer. Gente, el motivo del video de hoy es para hablarles de Chadwick Boseman y lo que sería, o lo que será, su última película. Sí, gente, Chadwick Boseman y sus últimos proyectos. Gente, entrando ya en materia de este video, quiero decirles que, bueno, gente, el pasado viernes 28 de agosto de este año 2020 se hizo público el sensible fallecimiento de este actor y una noticia que definitivamente nos tomó por sorpresas a todos porque, bueno, en definitiva, ustedes y yo, todos nosotros, estábamos pendientes, o seguimos estando pendientes de todo lo relacionado con las crisis sanitarias que hemos estado viviendo por culpa del COVID-19 o coronavirus desde estos últimos seis meses. Cinco meses y medio, seis meses. Y, gente, el fallecimiento de Chadwick Boseman nos tomó definitivamente a todos por sorpresa. Gente, Chadwick Boseman se hizo mainstream a escala global por su gran interpretación del personaje de T'Challa en el universo cinematográfico de Marvel, en el MCU, este personaje mejor conocido como Black Panther. Y, bueno, en definitiva, es un actor que ustedes y yo, todos nosotros, vamos a tener en nuestra mente todos nosotros que hemos disfrutado del cine de superhéroes, por lo menos en esta última década. Gente, ¿cuáles eran los últimos proyectos que el actor Chadwick Boseman estuvo involucrado? Bueno, gente, en concreto son dos, ¿ok? Comienzo con el número uno. El número uno es un proyecto, un film que Chadwick Boseman estuvo protagonizando con la gente de Netflix, ¿ok? Netflix estuvo preparando un proyecto con el director George Wolfe. George Wolfe, disculpen ustedes. Es una película que tenía planeado ser estrenado a finales de este año y va a llevar por nombre este Mad Raining Black Button, ¿ok? Este film en el cual Chadwick Boseman iba o va a ser protagonista es un film en el cual, bueno, no hay muchos detalles al respecto, simplemente es una película que el señor Chadwick Boseman ya había rodado, ya había filmado, ya esta película fue totalmente grabada y en este momento se encuentra en postproducción, ¿ok? Tomando en cuenta que muchas películas han sido, la fecha de estreno en el cine ha sido pospuesta por cuestiones de, bueno, de las crisis sanitarias que estamos viviendo es probable que la fecha de estreno de esta película y tomando en cuenta también por el fallecimiento del actor Chadwick Boseman es probable que la fecha de estreno de esta película sea pospuesta. ¿Y cuál era el segundo proyecto que el actor Chadwick Boseman estuvo involucrado? Bueno, gente, este proyecto es un proyecto en el cual el actor Chadwick Boseman estuvo trabajando para la gente de Marvel Disney y es el proyecto de What If, ¿ok? What If es una serie de animación que la gente de Marvel Disney ha estado preparando en el cual se narran diferentes historias en las cuales son líneas narrativas alternas a lo que ya ustedes y yo, todos nosotros conocemos de el universo cinematográfico de Marvel en What If, que es una serie de animación, Chadwick Boseman prestó su voz nuevamente para el personaje de T'Challa o Black Panther, ¿ok, gente? Gente, estos proyectos tanto de What If y como de la gente de Marvel y de Disney como el proyecto de Mark Reiner Black Button de la gente de Netflix son proyectos que siguen adelante y son proyectos que en su momento verán la luz y bueno, en su momento serán publicados, ¿ok? Estos proyectos serán conocidos como los últimos proyectos de Chadwick Boseman serán conocidos como el último proyecto de animación y la última película de este actor, Chadwick Boseman lo recordaremos, ustedes y yo, estoy seguro todo lo que amamos el cine de superhéroes lo recordaremos como ese gran T'Challa como ese gran Black Panther y tú, ¿qué me ves? ¿qué opinas? ¿qué sentiste? ¿qué opinas tú sobre el sensible fallecimiento de Chadwick Boseman? por favor, déjamelo abajo en los comentarios recuerda, abajo en la descripción del video podrás conseguir mis redes sociales para que me agregues como siempre te digo y podremos estar en contacto si te gustó este video, por favor, like si te gustó este video, por favor, compártelo sabes que esto siempre me ayudaría muchísimo para seguir creando contenido si le das click a la campanita, sabes que siempre te llegarán notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video bueno gente, esto fue un video más de Sergio aquí en Sergio de Noche hablándote en esta oportunidad sobre Chadwick Boseman y su última película sus últimos proyectos gente por favor, usen la mascarilla cumplen con todas las normas de bioseguridad y por favor, cuídense mucho y por último, nunca lo olviden el cine es para entretenernos el cine es para desconectarnos de esta realidad que tanto nos agobia y en definitiva el cine es para pasarla muy bien en la medida de lo posible por favor, pásenla muy bien cuídense mucho y que tengan una gran semana cuídense mucho vean sus películas favoritas sobre todo del MCU cuídense mucho y hasta pronto